Esta mañana, hace un momento pues, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, recibió una solicitud de juicio político contra el diputado priista Alejandro Moreno, presidente también del PRI, por enriquecimiento ilícito y manejo de recursos de procedencia ilícita. El anuncio lo fue hacer, pues el inicio del trámite, Renato Sales, quien es procurador, perdón, quien es fiscal de justicia del estado de Campeche. Renato, te aprecio mucho que me hayas contestado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Joaquín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Renato, ¿de qué se trata? Cuéntalo. Es precisamente lo que comentaba, la solicitud que se hace a la Cámara de Diputados para dar inicio al juicio de procedencia en contra de esta persona, en contra del exgobernador. ¿Por qué? Porque es necesario retirar el obstáculo procesal conocido como fuero para proceder penalmente en su contra. Estamos hablando que el gobierno... Sí, dime. Nos corresponde, nos corresponde como agentes del Ministerio Público, iniciar una carpeta de investigación, esta se turna a la Fiscalía Anticorrupción, se solicitan diligencias, orden de cateos, periciales, y se estima que está acreditado el cuerpo del delito de enriquecimiento ilícito y la presunta responsabilidad de este imputado. Pero para poder proceder penalmente en su contra, es necesario retirar el fuero conforme al artículo 111, 110 de la Constitución. Es como otros casos que hemos visto, que para poder proceder penalmente contra un diputado, hay que retirarle el fuero mediante un juicio de procedencia para entonces sí ejercer la acción penal. Exactamente. Y eso le toca a un organismo en la propia Cámara que se conoce como sección instructora, que valga la redundancia, instruye una causa. Dime, ¿qué son supuestos delitos por su gestión como gobernador de Campeche? Así es, es enriquecimiento ilícito. Operaciones con recursos de procedencia ilícita le corresponde investigarlo a la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, tiene abierta una carpeta de investigación por este tipo penal. En el caso de la Fiscalía, ¿tu cargo es enriquecimiento ilícito o algún otro? Y es propiamente la Fiscalía Anticorrupción. ¿Es un solo delito? Es enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultados. Estamos hablando de qué montos, Renato Sález. Bueno, tan solo la mansión en Lomas del Castillo está valuada en más de 130 millones de pesos. Aproximadamente las obras de arte y esculturas encontradas al interior ascienden a cerca de 50 millones de pesos. Solo por lo que hace a esta mansión. Tiene otras propiedades, tiene propiedades aquí en la Ciudad de México, en Torreón, en el Country Club, en Acbal, en Champotón, bueno, en fin. ¿En qué consiste el enriquecimiento ilícito? La desproporción existente entre los ingresos que devengas como servidor público y los bienes que posees. O sea, algo muy, ahora sí que a puro ojo de pájaro, ¿no? ¿Cuánto ganaba? No, 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 está pericialmente, está valuado. En lo que hace a la mansión de Lomas del Castillo, en el municipio de Campeche, está valuado por peritos. Y lo otro está declarado y está en el registro público de la propiedad. Y hay otras cosas que no están declaradas, pero que están a nombre de sus familiares. Cuando me refiero a ojo de pájaro, es que hay cosas que no se pueden ocultar, el embarazo, lo otro que te digo aquí, y la riqueza. Es decir, ¿cuánto ganaba? ¿Cuál era más o menos el sueldo de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche? Pues su sueldo como gobernador sería de 80 mil pesos al mes, 90 mil pesos. Y con eso es imposible que haya adquirido, por ejemplo, esta mansión que catearon. Y con eso es imposible, tan solo con la mansión. Nosotros decíamos metafóricamente, seguramente es mármol de Carrara. No fue metafóricamente, sí es mármol de Carrara. Ha de haber dicho que hay de otros. O sea, ¿que la casa esta, esta mansión, se hizo con mármol de Carrara? ¿Alguna parte sí? Bien. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Precisamente esto que estamos haciendo. Solicitar a la Cámara de Diputados, retirar el obstáculo procesal, que se conoce como fuero, para poder conducirlo a juicio. Y esto, pues puede durar mucho tiempo, ¿no? A menos que se reúna de inmediato la sesión instructora. Pues yo creo que inician sesiones ya el primero de agosto y se integrará la sección y procederá en consecuencia. Sí, pues estamos hoy a 16 de agosto. En dos semanas empieza el periodo ordinario. Primero de septiembre, perdón. Entista el periodo ordinario. ¿A partir de ese momento se integrará la sesión instructora? Eventualmente, Joaquín. Bueno, Renato, pues ahí nos tienes al tanto, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias, Renato Sales, el fiscal de Campeche, fiscal de Campeche, con esta información, ha solicitado a la Cámara de Diputados que se reúna a la sesión instructora para retirarle el bueno al diputado del PRI y presidente del PRI, Alejandro Moreno, para procesarlo, tanto a nivel federal en la Fiscalía General de la República, por uso de recursos ilícitos, sí, blanqueo de dinero, como en la Fiscalía de Campeche, por este manejo de dinero no identificado, por peculado también.